Hay que aguantar, a todos les digo lo mismo, sobrevivir y después el año que viene se verá cómo, qué se hace. ¿Y cuál era el plan cuando llegaron aquí en General Pico y en qué etapa estaban, digo, cuando llegó la cuarentena, el periodo de aislamiento? Recién llegábamos. ¿Te acordás que el domingo habló el presidente que dictó la cuarentena? Bueno, nosotros el viernes fue la apertura, pero ya estaba esto, entonces prácticamente no vino nadie. Arrancamos el año en Ralicó, terminamos el año en Rancul, arrancamos en Ralicó y bueno, hice todos los trámites en la municipalidad y esperé llegar acá con clases, cuando empezaron las clases justo esa semana. Lo último que se va a habilitar son los espectáculos públicos y no sabemos, septiembre, octubre, noviembre, este año ya está prácticamente para los espectáculos públicos, está perdido. Yo llegué acá con mucha ilusión de trabajar y poder solventar un montón de cosas que necesitaba, como goma para el camión, batería, comprarme una heladera, colchón, bueno, de todo, lo mismo para una casa, ¿no? Y bueno, ahora estamos sobreviviendo porque gracias a la gente acá de Picos, muy amable, que me han venido a hacer nota otros medios también, hasta me han llamado de Santa Rosa, de Castec, y bueno, la gente se entera y bueno, viene y te colabora con cosas. La gente nos trae arroz, fideos, puré de tomate, otros vienen y te dejan pollo, carne picada, chorizos, aceite. A pesar, aparte de todo eso, tenemos que generar un dinero también porque tenés que cargar, tenemos DirecTV, los chicos te piden gaseosa, los chicos no entienden, tengo una nanita de cuatro años, me dice, papá, me compró un chocolate, ¿no? Pero hay gente que también se acerca y trae golosina, vino, mirá, cantidad de gente ha venido. El otro día me tocaron bocina acá, era el gerente de Granix, con cajas de galletitas. Nosotros somos diez, de últimas somos pocos, no somos tantos. Yo hablo con muchos colegas y algunos tienen espalda para seguir, como el Circo Roda, el Servian y algún par que otros, porque venden un camión y listo, siguen, yo que voy a vender. Acá la gente del club, muy amable, mirá, no sé el apellido, pero le dicen Nico, que es el presidente con su comisión, y llegué acá y me dijo, no, trabajá tranquilo y después me abonás lo que es el alquiler, ¿no es cierto? Y bueno, después se acercaron, muy amable, no te hagan ningún problema, acá podés quedarte hasta que esto pase y puedan trabajar o puedan moverse. Entonces, el tema, la preocupación de uno es que, lo que me decís vos, estamos en un predio privado, que cuando se levante la cuarentena, no sabemos cuándo, que venga la gente del club y nos diga, bueno, ya pueden moverse, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos? En ese caso, tendré que ir a la municipalidad, ver si me consigan algún predio municipal que pueda tener una bajada de luz, de agua, ese es el miedo principal. ¿Están replanteando la idea de, bueno, de ver otra alternativa, por ejemplo? Sí, yo, bueno, lo charlo bastante con mi señora, eso, es más, ya lo he comentado a mucha gente, de quedarse uno a vivir acá, de alquilar un terreno y poner todas las cosas ahí, conseguir un trabajo, no sé.